...el brasileño al empate, y vamos a ver ahora con 10 trongues, va a salir Vaca, la tiene Castro, es un jugador, impresionante este Castro, pelotazo al vacío para Pablo, fíjate como la lleva acomodadita la pelota, de fines de derecha, pelota al fondo del arco, ganaba 10 trongues, 1 a 0, Pablo Escobar marcaba, el arquero lo pudo haber apurado un poco, se quedó muy estacionado en el área chica, y Pablo marca el primero. Y después allí, observemos, observemos allí, Torrico, y qué creía, que estaba jugando en una cama, se va al piso, Torrico, no marca nunca, y después viene desde atrás el paraguayo, lo toca, y el árbitro marca la falta de destino libre penal. Ahí la cosa estaba 1 a 1, el árbitro deja seguir, algunos dicen que fue falta de ramayo, la toca el paraguayo, y el arquero se la regala, y se va hasta el fondo del arco. Es el 2 a 1, victoria del equipo de 10 trongues, 2 a 1. Cristaldo marcaría el segundo gol.